Y acá tenemos el basquetbol, nueva fecha del torneo federal, victoria de Talleres, derrota de Belgrano durante la estadía de los equipos tucumanos en Salta. Estamos viendo el triunfo de Talleres sobre Villa, 20 de febrero por 75 a 65, un parcial favorable a la T por 33 a 31. El goleador, Berman con 15 puntos, Manrique 12, Jerónimo Solorzano 11, Skisky 10. Buen triunfo entonces para Talleres de Tafibiejo. Belgrano por su parte no corrió con la misma suerte, cayó ante el tribuno por 89 a 80, un parcial favorable al equipo salteño de 44 a 29. Linares fue el goleador de la noche junto a Torino, ambos marcaron 24 puntos. En Belgrano se destacaron Pepe Muruaga con 22, Pablo Walter con 15 y Osores con 13. Volverán a verse las caras este viernes en el marco de la jornada número 3 en este torneo federal que prosigue su marcha de una manera muy competitiva entre tucumanos, salteños y santiagueños.